No Llegamos con la ganga, vamos a repartir fuego a toda tu banda Ella sabe que yo soy el que le moja la tanga Yo tengo los firmes que están en oferta y demanda Y si quieren darse color acá no hacemos propaganda Tengo el piquete que anda buscando tu mina Por eso cuando llama ella pregunta por Juan Lima JLG lo que partimos la tarima Los míos tienen claro que los tuyos son gallina Paso a recogerle la moto, ella es mi copiloto Sabes que es mío ese toto, si quieres te lo exploto De lejos se lo noto, ella no quiere foto Se pone bellaca si yo se lo toco Estamos ready pa' la guerra, somos la nueva escuela Nos metimos con cualquiera, le libramos carretera Las heridas son severas y las pistolas son certeras Esto es la nueva era Tengo los gramos que anda buscando los dummies de la block Ella sabe que el daddy anda con Glock Shorty, qué bueno que llegaste con tu Glock Llegaste justo a la reggaeton o'clock Esa bitch es mi vecina Me quiere de esta mano, sabe que es de la más fina Esa perra sabe que soy de Juan Lima Por eso cuando viene se la lleva con harina Chis 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 Gracias por ver el video.